El amor está en el aire, y más concretamente en casa de los Herbert Crawford. Después de hacerse públicas las primeras imágenes de Presley, el hijo mayor de Cindy Crawford con su nueva novia Charlotte D'Alessio, esta vez, le ha tocado el turno a la pequeña de la familia. Según medios británicos, Calla Gerber podría haber empezado una relación con un compañero de profesión, el modelo Fenton Merkel, un nombre conocido en Londres, por ser hijo de la actriz Patsy Palmer. Tras meses hablando de sus éxitos sobre la pasarela, Calla Gerber es ahora el centro de atención de la prensa del corazón. Al igual que sucediera con otras compañeras de profesión, como Kendall Jenner o Gigi Hadid la top de 16 años ha asaltado a las portadas de los tabloides al conocerse la relación que podría estar manteniendo con el también modelo Fenton Merkel. El joven, de origen británico y un año mayor que ella, habría conocido a la top a través de su madre, la actriz Patsy Palmer, amiga a su vez de Cindy Crawford, acaban de empezar, es solo el principio, pero se les ve felices. Fenton y Calla son buenos amigos desde hace mucho tiempo porque sus madres son amigas. Desde hace unos meses, la relación se ha transformado en algo más fuerte, explica una fuente, al periódico The Sun. Según la prensa británica, Fenton habría firmado recientemente un contrato, junto a su hermana Emilia, con la agencia de Dragonfly, cuyas oficinas están en Los Ángeles, ¿será este proyecto laboral la solución para estar más cerca de Calla Gerber?